Valga decir que voy a estar un poco más adelante, no me van a ver sentados, porque, no sé, yo siento, y tal vez en esto pueda ser que me equivoque, pueda ser que no me equivoque, pero yo no entiendo cómo se enseña estrategias de oralidad estando sentado. Pero sí nos hacen a la mayoría de los abogados en los procesos judiciales estar sentados cuando estamos argumentando. Y entonces, de alguna manera, me siento en alguna situación que el estar de pie, la gesticulación que uno hace, los movimientos, la forma de hablar, la forma en que se dirige a los jueces, es más viable cuando uno está de pie que cuando uno está sentado. Yo estoy un poco atrás, porque en esta bolsita, ustedes verán que voy a poner aquí lo que son unas bolsitas de café. Estas bolsitas de café no es porque voy a hacer, digamos, una actividad mía, sino que las bolsitas de café significará el hecho de que en algún momento, cuando estamos hablando de temas de oralidad procesal, pues significará que probablemente alguno de ustedes se lleve una bolsita, si hace alguna de las actividades que vamos a realizar hoy. Oiga, esto de litigio oral no es sentarme a hablar de doctrina, de jurisprudencia y de ordenamiento jurídico. Para eso están todas las demás, aquí el asunto es diferente. Y cuando llegue Carlos Picado, que les va a hablar sobre teoría del caso, será exactamente igual. Carlos estará abajo con nosotros más tarde, porque está ahorita en su cátedra del doctorado. ¿Por qué esta comisión de litigio oral, por qué esta idea de preparar todo un nuevo plan de litigio? Muy sencillo, tenemos alrededor de 20 y tal vez un poco más de años, en donde ya hemos visto la perspectiva del uso de la oralidad en procesos eminentemente penales. Algunos hablan de que verdaderamente lo que estamos haciendo en los procesos penales son actuaciones de verbalidad, y no hemos llegado todavía al tema de los juicios orales como tal. Y de alguna manera creo que la mayoría de los colegas tienen razón en ese aspecto. Cuando nos estamos refiriendo al tema de la oralidad, entendamos y dejemos a un lado hoy el concepto de cómo manejar las audiencias de juicio. Ya hemos tenido mucha preparación. La comisión que tiene que ver con el tema del derecho civil y comercial les ha estado preparando bastante bien. Por cierto, hay bastante capacitación y enseñanza en los últimos meses con relación al tema de cómo va a ser el proceso civil. Y esto es pertinente porque cuando entre en vigencia, el 8 de octubre de este año, el proceso civil, bueno, será la excepción, la celebración, de otro tipo de comportamientos diferentes a la oralidad. ¿Y por qué es importante la oralidad, a pesar de que esto pueda ser de alguna manera una fórmula o un elemento más de discusión entre todos nosotros? A algunos les gusta más el tema de escribir que hablar. A algunos de nosotros nos gusta más hablar que escribir. Básicamente, no creo y no puedo señalar que ninguno de los dos esquemas es totalmente puro. Pero además de que no es totalmente puro, algo que también es importante señalar es que esa situación de estar hablando para que sea verdaderamente un esquema de oralidad necesita de elementos importantes que ustedes lo han visto en las aulas universitarias, en el mismo colegio de abogados y pertinentemente los que ya litigan, pues lo ven constantemente en las salas de juicio cuando estamos ante concentración en mediación probatoria. No me voy a meter en ese aspecto. Sí me voy a meter en el aspecto de que cuando estamos en las salas de juicio ya hay público, ya nos ven, ya saben, sabe la gente qué estamos haciendo y lo mejor, cómo lo estamos haciendo. ¿Cuál es la ventaja y el problema? La ventaja es que será totalmente abierto, democráticamente abierto el hecho de que los procesos orales son vistos por los demás. Pero la desventaja es cuando vemos abogados, colegas y jueces, lamentablemente también tengo que decirlo, que no saben del tema de la oralidad desde el punto de vista del carácter público de la oralidad. Entonces, ¿qué se nos presenta? Se nos presenta que no sabemos hacer un alegato de inicio. Se nos presenta que no sabemos actuar y persuadir a los jueces. Se nos presenta también la situación de que no sabemos preguntar. No sabemos la diferencia entre una pregunta sugestiva y una pregunta sugestiva. Desconocemos cuando estamos ante una situación de pregunta capciosa, cuando hacemos preguntas argumentativas. Y, valga decirlo, y este es un elemento importante en relación a cuando uno estaba preparándose fuera del país, en España los licenciados en derecho no son abogados. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Y aquí hay estudiantes de derecho, aquí hay colegas, y hay algunos que van a enfrentarse a la situación que cada vez la consideran un poco más complicada de hacer una prueba de incorporación o lo que se llama el examen de excelencia académica. Para que en España usted pueda ejercer como abogado, cuando usted se gradúa y toma y tiene la licenciatura en derecho, le van a decir, si usted ahora quiere ser abogado y litigar, le vamos a decir que tiene que ir a la universidad nuevamente, prepararse en una maestría de habilidades de la abogacía, o sea, litigio, dos años más, y después de los dos años, véngase al colegio que quiera incorporarse y haga la prueba de incorporación al colegio. O sea, la media en España para prepararse y ser abogado es nada más y nada menos que ocho años. ¿Por qué el licenciado de derecho no es abogado? ¿Por qué tengo que ser un máster en derecho? ¿Y en qué me tengo que convertir? En un litigante. ¿Por qué? Porque al final el ser abogado es el litigante. Si al final algunos de ustedes se quieren convertir nada más en personas que se dediquen al análisis, al esquema científico, pues entendemos esa parte. Pero los que vamos a estar en la sala de juicio constantemente, y ya tenemos 10 años los que llevamos procesos contenciosos de estar en sala de juicios, me acuerdo muy bien la primera vez que estuve en una sala de juicios, o sea, yo todavía utilizo ese video para enseñarle a los alumnos universitarios todos los elementos de cómo no actuar en un juicio. Oiga, no solo nosotros, los jueces, y no solo eso, a mí, yo me acuerdo muy bien en ese primer juicio, no me dejaron hacer una sola pregunta a los testigos, no porque yo estuviera bien preparado, sino lo contrario, es que no sabía cómo preguntar. Y al no saber cómo preguntar, tenemos el primer gran problema, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, cuando llego a España, y en la Complutense, nos empiezan a enseñar sobre cómo participar en litigio oral, y ahí lo primero que nos meten dos semanas, es una persona que además de ser abogado y psicólogo forense, es actor de teatro. Y nos dicen, lo primero que ustedes van a aprender, y a partir de mañana todo el mundo viene en ropa, puede ser en short, o puede ser en un pantalón que le quede un poco, un poco más, si usted ha sido gordo puede ser que le sirva. Vamos a prepararnos en formas de manejo del cuerpo, porque con lo primero que hablamos nosotros en litigio oral, es con nuestro cuerpo. Oiga, y nos tuvieron dos semanas, en que yo me di cuenta que estoy en esto totalmente en pañales, cuando estamos hablando de litigio oral. Y cuando nos empiezan a dar ciertas sesiones y ciertas clases de cómo persuadir a los jueces, hasta nos dicen, disculpen, señores estudiantes, que por cierto, la primera clase de esas, era interesante porque el 90% de los estudiantes éramos de América Latina, y el señor que hablaba sobre cómo hacer el tema de la oralidad, cómo hablar bien, la oratoria persuasiva, ese era el tema de la primera clase, le llamó la atención a él que tuvo que en la primera hora parar toda la clase. ¿Por qué razón? Sencillo, porque los que veníamos de América Latina, no teníamos el cassette de que estábamos a las nueve de la mañana sentados en una clase, teníamos tres días de haber llegado a España. Y entonces nos decía, disculpen, señores, yo tengo sinceramente la tristeza, pero también estoy asustado de saber que la mayoría de ustedes está sentado hoy, durmiendo, y estoy hablando de oratoria persuasiva, y si ustedes no me están escuchando, o ustedes no me quieren escuchar, o yo estoy empezando mal. Tuve que levantar la mano, siempre es, como dicen mis hijas, siempre hay un bombeta, y ahí el bombeta era el tico. Profesor, en este momento son la una de la mañana, en Costa Rica y casi en la mayoría de los países donde nosotros venimos, entiéndanlo, no es un problema que no lo queremos escuchar, el problema es que nuestro reloj biológico dice, duerma, y va a pasar varios días hasta que nos vayamos acostumbrando a esto. Este docente nos hablaba y nos decía que hasta teníamos que tener una idea de quién va a estar en el juicio. Alguien por aquí una vez me enseñó y me dijo, la triple P del abogado, prepárese, prepárese, prepárese. Esa triple P del abogado, dice este profesor, comienza con el hecho de saber quiénes son los jueces que van a estar presentes en la audiencia en donde están. Probablemente pueda ser que se los cambien, pero básicamente hasta eso tenemos que saber. ¿Por qué? Número uno, no es lo mismo tener un juez hombre que una jueza mujer. Y nos decía el señor, vea, la jueza mujer que en la que usted va a estar presente, probablemente lo primero que vaya a ver usted es la combinación que ande con relación al saco y al pantalón que usted en ese momento se vistió. Por eso, a mi esposa, que está aquí presente, y a mis hijas, lo primero que les digo antes de salir de la casa, ¿cómo voy? Porque a veces parezco verdaderamente. Y no, hace dos días me pasó. Papi, esa cosa va a tener que ver con la camisa. Papi, pero, usted no se acaba de dar cuenta que usted se puso un pantalón de un color y un saco de otro. Y además, a veces vale, pero en el suyo, para nada. Bueno, los jueces se fijan, las juezas se fijan en eso. ¿Por qué? Porque la jueza es detallista, la jueza mujer. El juez hombre va con un esquema diferente, los seres humanos somos diferentes, el hombre y la mujer somos diferentes. Somos iguales en muchas cosas y somos diferentes en otras. Los mismos hombres somos diferentes, las mujeres son también diferentes. Y en ese caso, hasta me decía, nos decía este profesor, disculpen que se lo diga, mejor que lo sepan desde ahora, cerciórense si se lavaron los dientes ese día, porque probablemente, si le ve una basurita en el diente, ya no te va a caer bien. Simpatía procesal. Lo primero que nosotros tenemos que llevar a un proceso, cuando estamos ahí, es simpatía procesal. ¿Eso nos va a provocar ganar el juicio? No. Pero por lo menos vamos a tener una situación en la cual la correlación entre las partes y el juez, de alguna manera, va vinculando para un tema de mejoría. Entendamos una cosa, señores, de verdad, con toda sinceridad se los digo, entendamos una cosa, estamos ante seres humanos. Cuando nosotros estamos haciendo alegatos de inicio, alegatos de conclusiones, a veces creemos que el juez está escuchando esos alegatos o los está escribiendo. Noticia. Puede ser que lo que está escribiendo es que se le olvidó la lista del supermercado y entonces está recortando para que la noche la pueda llevar y no quedar mal con la esposa o con los hijos de lo que tiene que llevar. ¿Por qué? Porque en algún momento se pierde la atención. Creo que después de hora y media que ustedes van a estar escuchando, ya van a pesar, a perder la atención. Y aquí cuando hablamos de oratoria procesal, no estamos hablando de hablar bien, de hablar bonito. ¿Por qué? Porque en la antigua Roma el mejor que hablaba era Cicerón. Y todo el público decía que bien habla Cicerón. Pero cuando hablaba Cicerón, lo que la gente en Roma decía vamos a la guerra. ¿Cuál es mejor? Aquel que habla bonito o aquel que persuade. Yo me quedo con el segundo. Porque al final eso significa actuar. Señores, esto es oratoria procesal. El Colegio de Abogados ya tiene un programa que nos hemos sentado su buen rato a preparar. Que el costo total de los tres módulos no va más allá de los 400 mil colones. Y a veces eso le cobran a uno por tres sesiones. O creo que, voy a ser sincero porque puedo hacer que hasta copita con eso. En el mes de octubre aquí viene una toda una institución académica, universitaria, pero por tres días te cobra 1.700 dólares. Y en tres días yo lo aprendo mucho. ¿Por qué? Porque el tema de la oratoria procesal y el tema de cómo interrogar y el tema de cómo negociar es un asunto de toda la semana, de todos los días. De decirles a los alumnos mándenme hoy una grabación de lo que les está pasando en el mediodía para ver cómo hablan ustedes. ¿Cuál es la forma en que se están expresando? Dicción, vocalización, ritmo. ¿Cuál es eso? ¿Qué están logrando? ¿Qué están haciendo con esa parte? Vamos a ver. No significa, y aquí empecemos con un tema para romper un mito. No significa que estar preparado me va a hacer lograr el juicio, pero sí va a lograr dos cosas. Número uno, que su cliente esté contento con usted, porque al final su cliente va a saber que usted estuvo preparado. Número dos, que los que están a su lado vean que usted es un abogado eficiente, que a pesar de que perdió el juicio, porque a veces no hay forma de ganarlo. O sea, a ustedes no les ha pasado que a veces usted lee y de una vez dice, puña, si gano esto, me compro la lotería esa semana. Porque básicamente no hay forma de ganarlo. Y uno con sinceridad le dice a su cliente, mira, yo te llevo el proceso, pero este proceso si lo ganamos, sinceramente, hemos logrado algo sumamente importante. Una vez escuché a la exprocuradora de la República decir, señores, no crean que el Estado pierde los juicios. El Estado gana el 85% de los juicios, solo el 15% los pierde, que esencialmente los que más pierde el Estado son los juicios de empleo público. Pero ella lo dice para decirle claramente a los abogados litigantes cuando usted demanda al Estado, usted tiene que tener una buena razón para demandarlo porque probablemente lleve las de perder en un 85%. Bueno, eso se lo tengo que decir al cliente. Pero el cliente también va a estar interesado y va a estar contento. El problema que tenemos los abogados, ¿cuál? ¿Cuál tenemos todos nosotros? De que no nos acordamos del juicio hasta que nos llegue una notificación. Julio García Ramírez, uno de mis profesores de la Complutense, nos decía, tenga una costumbre, llame o envíele un correo a su cliente por lo menos una vez al mes y dígale, señor cliente, el juicio está igual. Ahí sigo. Y ya. Pero eso, ¿qué significa? Que el cliente se va a dar cuenta que usted le está poniendo atención a su juicio. Vamos a ver. Es que lo vemos con otros profesionales. A veces nosotros a las 10 de la noche queremos llamar al médico para ver qué hacemos. y queremos ojalá que el médico nos conteste. Bueno, cuando somos abogados tenemos clientes así. Lo peor que puede pasar con un cliente es que el cliente constantemente, todas las semanas, todos los días, le esté tratando de localizar a usted porque no sabe cómo va el asunto. ¿Por qué? Porque para él sí es importante el juicio. ¿Lo es para nosotros? Bueno, vamos a ser sinceros. Probablemente no. ¿Lo tenemos que hacer importante para nosotros? Pues sí. Vamos a ver. No se imagina uno cuánto aprende cuando está en un proceso, sea que lo va ganando, sea que lo va perdiendo. Es más, aprende más uno cuando mete la pata que cuando logra un verdadero triunfo en un proceso. O sea, esas cosas le pasan a uno. Una vez conté mal el plazo y cuando presenté el recurso de apelación estaba fuera de plazo. ¿Qué aprendí? Que nunca presente en el último día un escrito y a mis subordinados les digo nunca quiero que me digan en el último día que no han enviado un documento. Aprendizaje. O sea, una vez mete la pata a uno. La segunda vez ya es un tema de que algo está mal con nosotros. Eso vamos a hablar hoy. del tema de argumentación jurídica. Ya les había hablado de esto, de lo que decía Cicerón, de lo que decía Cénica y con eso quería empezar hoy. Este es un hombre del cual uno puede aprender mucho. ¿Por qué? O sea, entender que una persona negra en la sociedad estadounidense llegara a ser presidente de los Estados Unidos era todo un tema porque yo creo que la sociedad estadounidense todavía no estaba vinculada o preparada para una persona de este tipo pero a pesar de ello persuadió, llegó a ciertos grupos, estudiantes, jóvenes, vamos a ver, muy parecido como lo que pasó en las elecciones pasadas. La gente que más votó en las pasadas elecciones fue la juventud y por cierto la juventud representa más del 35% de los votantes en este país. Bueno, eso hizo que se redujera el ascensionismo. Mucha juventud decía los viernes papá, tenemos que agarrar las cosas porque el sábado vamos de vuelta, el domingo hay que votar. Bueno, alguien persuadió. ¿Quiénes? Probablemente los candidatos, probablemente la gente que estaba detrás de eso. Aquí me llama la atención porque veo cara gente que está en televisión y sabe cómo es el tema de televisión. Cuando yo hablo y no llego probablemente al año siguiente no me contraten. ¿Por qué no me contratan? Pues no persuado. Igual es el juez, igual son los abogados de frente, igual es mi cliente cuando me siento a decirle cuánto le voy a cobrar. Que por cierto nos decía Julio García nunca le diga a un cliente el viernes cuánto le va a cobrar. Nunca lo haga. ¿Qué? ¿A dónde tenemos que utilizar la retórica? Y cuando estamos hablando de retórica estamos hablando de persuadir otra vez y esto quiero que quede muy claro. Como persona que está vinculado con la oratoria todavía tengo muchos tics nerviosos o muchos elementos que eliminar todavía de mi forma de hablar. O sea y constantemente se lo van diciendo a uno. ¿Estás diciendo eso? Ahora mi esposa me habla muy bien que siempre utilizo el entoes antes de decir entonces. cierto expresidente del banco central utilizaba en lugar de decir verdad ya no sabía uno que decía pero lo más que decía era de apellido de una salsa inglesa que hay en este país. O sea y cuando estamos escuchando a la gente siempre le escuchamos que tiene errores en su retórica. El asunto es irlo perfeccionando y la forma de irlo perfeccionando muchas veces es cuando el grupo te escucha y te dice mira yo estoy sintiendo que te estaba faltando en esta parte de buena de buena ley. ¿No gusta la crítica? No porque hay que saber decirla. A veces la crítica hay que hablarla y esto hasta lo aprendemos también en temas de interrogatorios en temas de retórica a veces la crítica hay que hablarla en positivo. Lo primero que una persona quiere que le diga siempre a esta persona es lo bueno que ha hecho y después vamos introduciendo lo que tenemos que mejorar. ¿Cómo? ¿A dónde lo tenemos que utilizar? En la sala de juicios. Señor juez este proceso implica al menos cuatro hechos importantes tratar de sintetizar los jueces te van a escuchar poco lo que más les interesa es ver cómo está el tema del elenco probatorio cómo traigo de prueba y llamó la atención una vez estando en México en una preparación de interrogatorios a testigos este colombiano nos decía ustedes han hecho matrices para presentar demandas y todos nos quedamos matriz sí eso no lo utilizan los ingenieros que por cierto siempre nos acordamos de la pasada en la semana universitaria y entonces cuando hablamos de ingenieros como que hay un antagonismo con relación a los abogados los ingenieros hacen matrices sí haga usted una matriz póngale a esa matriz todos los hechos que va a presentar a la demanda y ahora sí a la par de la matriz ponga la prueba y se va a dar cuenta que probablemente ni en la mitad de los hechos que está incluyendo en ella usted todavía tiene prueba entonces para qué va a alegar esos hechos si no tiene prueba hay presunción legal de la existencia de ese hecho si hay presunción legal por lo menos utilizo la presunción y además nos lo decía este colombiano nos lo decía Julio García nos lo decía don Eduardo Bada Montes y probablemente esto sea un tema de discusión todavía en las aulas y todavía en una institución como el Colegio de Abogados lo peor que usted puede llevar a un juicio es un testigo como, como claro demuéstralo con prueba científica con prueba pericial con prueba documental pero si usted lleva un testigo usted no sabe con qué le va a salir en la sala de juicios y me recuerdo entonces de esta señora que me llama profesor me acuerdo todavía de usted ¿por qué? porque preparé muy bien a la testigo era mi teoría el caso era mi testigo estrella ajá y qué pasó que me recordé cuando usted decía lo peor que usted puede llevar a la sala es a un testigo ah qué pasó ah que contó la historia que yo no sabía y esa historia que contó que yo no sabía provocó que mi cliente esté cinco años en la cárcel a la puña todavía más feo porque era privación de libertad sí ahora ustedes dicen ah tengo que preparar al testigo siempre me acuerdo de Parageles siempre me recordaré del profesor Parageles tonto el abogado que no prepara un testigo y lo decía un juez lo que pasa es que cuidado en lo que lo preparo y cómo lo preparo porque si lo preparo para que diga mentiras la otra parte puede ir agarrando esas mentiras más si van a meterse a los cursos de cómo tomar las mentiras de la otra parte o sea interrogatorio de testigos lenguaje corporal psicología forense y en ese momento lo que va a empezar es un interrogatorio para tratar de que ese testigo empiece a caer en incongruencias y cuando caigan en incongruencias ese testigo entonces va a provocar que el juez no valore para nada su testimonio es donde tengo tengo que saber cómo prepararlo porque cada uno de nosotros tiene teoría de caso Luis Muñoz Zabate el padre de lo que se llama en España la probática española muy utilizada también en algunos otros países Luis Muñoz Zabate decía algo muy interesante la verdad real no existe apuña ahora los códigos nos dice la ley general de administración pública en el 214 nos dice el procedimiento administrativo tiene como objeto el conocimiento de la verdad real de los hechos se basa el código procesal contencioso administrativo dice el juez para efectos de conocer la verdad real de los hechos tiene la potestad de permitir o resolver prueba para mejor resolver el código procesal civil habla también de la verdad real y habla básicamente de decir que aquí yo puedo admitir prueba sin los mecanismos procedimentales de un proceso como el proceso penal donde el derecho de defensa del imputado provoca que el proceso sea un poco más cerrado entonces Muñoz Abate decía no existe la verdad real la verdad en los procesos al final es aquella que traen las partes y a la cual el juez de alguna manera le crea más en todo este proceso entonces que significa que los hechos no son verdad vamos o sea si aquí me pongo a decir si fue gol o no el de Zapriza el domingo hay montón de verdades reales hasta los que dijeron los dirigentes de los árbitros hoy o no es cierto vamos a ver quién dice que fue gol montón de mentirosos zapricistas sí fue gol heredianos fue gol ¿cómo? no vamos persuasión fue o no fue gol las voces del odio oiga yo no voy ya con ninguno ya yo salí saben mis alumnos que ya no me pueden hablar de eso porque se quedan ¿ah? es gol es o no es gol es gol bueno verdades reales oiga ni siquiera la tecnología puede demostrar claramente si eso no fue o no fue gol porque la cámara estaba en una situación en donde uno dice puña puede haber sido que sí puede haber sido que no y eso nos pasa constantemente cuando la mamá le dice al hijo ¿quién se llevó de mi refrigeradora la hamburguesa que me iba a comer al mediodía y uno hace y otro hace a la puñes ¿quién de los dios mintió? igual cuando estamos en la gesticulación de un testigo ahí después les digo ¿cuál de los dos mintió? ¿cuál gesto? pero vean algo importante ponemos la prueba decía este este señor y al poner la prueba también teníamos que poner a la par ¿cuál normativa de alguna manera estaba siendo infringida? si voy a presentar una demanda porque sigue existiendo y me da tristeza ver abogados del estado abogados de la defensa pública fiscales cuando ponen fundamento la presente demanda en los artículos uno siguientes y concordantes de la constitución política uno siguientes y concordantes del código del trabajo y en el último yo soy funcionario del ICT en el último una puso defensora pública y fundamento la demanda en el reglamento autónomo del trabajo del ICT a la puña voy a tener que leerme todo el reglamento autónomo para ver en qué lo estaba fundamentando vamos la fundamentación de derechos parte de la teoría del caso y eso se lo va a dejar un poco más a Carlos adelante cuando estamos hablando de teoría del caso estamos hablando de que agarro los hechos como los voy a probar y después de que agarro los hechos y los pruebo como voy a aplicar el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico está implementado perdón implementado no impreso en cada una de las normativas que uno está utilizando la constitución política la ley general de administración pública el código procesal contencioso administrativo es más si usted va a la ley general de administración pública la jerarquía normativa no es la misma de los actos administrativos artículo 6 y 7 de la ley general de administración pública y a la par de eso la normativa aplicable en un procedimiento administrativo está en el 229 entonces no es la misma jerarquía agarro la jerarquía normativa y me doy cuenta que habla de normas escritas pero también habla de normas no escritas y porque no utilizo entonces las sentencias de los diferentes tribunales de la sala constitucional de la sala segunda de la sala primera de la sala tercera y los incluyo como un tema de análisis porque al final lo que el juez va a tratar de entender es que esos hechos están provocando una situación que no debe vivir su cliente entonces básicamente después de poner ese análisis jurídico que esa es la fundamentación de derecho nos decía este colombiano algo interesante ahora si después de que pone la matriz hechos prueba derecho hágale un análisis foda a toda su demanda ahora nos mandó a estudiar administración pero mira que interesante cuando empiezo a analizar mi demanda o mi contestación de la demanda y le establezco mis fortalezas cuando le determino mis oportunidades cuando analizo cuáles son mis debilidades y cuáles pueden ser mis amenazas me preparo puña tendré que escribir o no este hecho como lo como lo describo será mejor de esta manera será mejor de esta otra cuál es la prueba que tengo vean que el código procesal civil hace cambios ahora uno lea el código procesal civil y se da cuenta que si usted va a presentar un dictamen de un perito el perito tiene que estar en la sala de audiencia contestando las preguntas de las partes salvo que todas las partes se pongan de acuerdo y eso va a ser excepcional aquella parte que se vea perjudicada por el informe perencial va a querer interrogar al perito entonces se vuelve orar el informe ya no se vuelve ningún documento y porque es importante eso el tema de la retórica con temas de dictámenes muy sencillo era así una vez una institución que no voy a decir el nombre pero está al puente Juan Pablo II esa institución de la que no voy a decir el nombre se dedica a la materia turística en este país de verdad no voy a decir el nombre pero es una institución que acaba de terminar el Centro Nacional de Convenciones esa institución fue demandada por una funcionaria que decía que había determinado la posibilidad de existencia de acoso laboral entonces demanda por acoso laboral la ICT y le pide al tribunal que le autorice una prueba pericial de un psicólogo clínico la psicóloga clínica le hace el análisis presenta el informe y entonces cuando llegamos a la sala de juicios porque en lo contencioso desde enero de 2018 perdón de 2008 la prueba pericial es una prueba oral llega el aperito a la sala y le empiezan a hacer las consultas pertinentes la parte que lo solicitó nosotros solo teníamos una pregunta y la habíamos preparado entonces le digo yo señora psicóloga solo tenemos una pregunta bueno basado en lo que nos conteste probablemente tengamos dos o tres más pero yo quiero que usted le lea al tribunal por ahí Joaquín Villalobos decía que eso significa oralizar los documentos quiero que lea el diagnóstico de ese informe en voz alta si me lo permite el tribunal el tribunal lo permitió a veces se ponen un poco rejejos con relación a lectura de documentos este me lo permitió y ella dice este es el diagnóstico la señora tal indica que por el acoso laboral vivido por sus jefaturas en el instituto costarricense de turismo ha sufrido un serio problema de depresión que ha generado consecuencias psicosomáticas ahora si le voy a hacer la pregunta es eso un dictamen o es eso un diagnóstico la psicóloga se ríe me vuelve a ver vuelve a ver al tribunal y le dice al tribunal no entonces ahora si le tengo que hacer otra pregunta porque lo puso como diagnóstico es porque le quería hacer a ver a ustedes y se vuelve a ver a la parte demandante se vuelve a ver a nosotros y después a donde los jueces y le dice a los jueces señores los psicólogos no podemos determinar un efecto del acoso laboral si usted me dice que en tres horas después de hacer un estudio con esta persona en tres horas voy a determinar que esa persona está sufriendo o no de acoso y que la situación que está viviendo es consecuencia de ese acoso para esa situación al menos necesito de unas 7 a 10 sesiones para tener una idea si ustedes señores jueces leyeron mi dictamen se dieron cuenta que había tres situaciones que pudieron haber provocado que esta señora haya caído en depresión si la señora está deprimida y eso si es cierto pero yo no puedo decir que esa depresión haya sido consecuencia del acoso y les voy a decir por qué dice ella número uno dice ella yo no lo tengo claro todavía que está sufriendo acoso laboral dos me dijo en la misma sesión que durante la vida en los seis meses últimos que ha vivido con él este esquema de acoso laboral le dicen que su papá tiene cáncer pero además para mí lo más problemático y complicado de la situación es que ella misma dice que durante ese periodo de seis meses también firmó el divorcio entonces discúlpeme señores jueces yo no sé que provocó que esta señora esté sufriendo un tema de depresión de tal manera que le digo señores jueces no sé si el efecto que está viviendo en estos momentos es de depresión perdón ligado al tema del acoso laboral porque entonces ahora se oraliza la prueba pericial porque es la única forma de entender a veces la pericia no hay otra forma muchas veces pero además de eso con el código procesal civil a la vuelta de la esquina la prueba científica se vuelve una prueba pericial y a la par de eso ya el confesante no es confesante sino va a ser declarante y entonces le puedo preguntar sobre muchas cosas no sobre nada más hechos propios y a la par de eso aparecen ya tres testigos que en el proceso contencioso ya son normal pero en el proceso al civil se convierte en un tema nuevo testigo perito testigo funcionario y testigo simple que le pregunto un testigo perito y que le pregunto un testigo simple como le pregunto como le hago preguntas de valorización etcétera y por último podemos pedir en un juicio con la utilización del código procesal civil podemos pedir también la reconstrucción de los hechos como se hace en materia penal entonces se convierte en un tema oral vamos a reconstruir los hechos vamos a tratar de que todos nos demos una idea de que fue lo que pasó interesante porque de alguna manera hasta va a impregnar el tema del proceso como tal entonces en los juicios pasa todo esto la retórica es necesaria en la negociación cualquiera que sea vamos muchos de los procesos terminan en negociaciones previas como negocio nos decía Julio García nunca se le ocurre negociar en el lugar del enemigo porque quien lleva la voz cantante en el lugar del enemigo es el enemigo si lo puede lograr al final llegue donde el enemigo pero trate de todas las formas posibles de nada más recabar información y después de recabar la información entonces también lleve esa información y trate de analizarla para después sentarse o en un hogar neutral o en su propia oficina y si es en su propia oficina mucho mejor porque en su oficina quien lleva la voz cantante usted esquema de negociación entender conceptos como que son los intereses que son las alternativas que son los posibles escenarios que se pueden resolver en un tema de negociación tema de oralidad cuando atiendo a mi cliente porque si hay algo difícil para los abogados es tratar de ver como le digo cuanto le voy a cobrar por ejemplo pero cuando mi cliente quiere preguntar y preguntar y como lo llevo de alguna manera a que me entienda y me crea porque por ejemplo pasa y esto fue también de un profesor que nos lo decía vea señor cliente a partir de ahora entendamos que usted va a trabajar conmigo si entonces le voy a hablar de algo importante que le va a pasar a partir de hoy y se llama la junta de sabios que la junta de sabios cuando usted está en su oficina cuando usted está en su casa o cuando usted usted está con sus amigos y dice me duele la cabeza que es lo primero que le dicen a la puñes puede ser que esté con estrés tómese tal medicina haga tal cosa bueno cuando una persona está viviendo una situación que de alguna manera está vinculado con el tema jurídico que es lo que empieza a hacer esa persona empieza a llamar a todo mundo a ver como resuelve el tema eso se llama la junta de sabios esa junta de sabios te va a decir haga esto entonces el lunes siguiente te llaman a vos como abogado y te dicen acabo de hablar con un abogado tal y me acaba de decir que mejor hacer esto o no les ha pasado bueno que hacer como actúo será que esta gente me está diciendo algo que no debe hacer o sea vamos a ver cada uno tiene su especialidad solo escuché una vez un diputado que fue candidato en estas elecciones estuvimos en un debate en la asamblea legislativa y le creí a pesar de que yo dije que los abogados tienen que especializarse y sigo creyendo eso cuando estamos en la urbe los abogados nos especializamos como se especializan los médicos como se especializan los ingenieros y los arquitectos pero me decía este diputado esto pasa en la urbe lo que pasa es que los abogados que vivimos en el pueblo somos como el médico o el farmacéutico del barrio tenemos que saber de todo y tiene razón si vivo esa circunstancia tengo que aprender de todo porque vamos a ver el médico le van a pedir que lo atienda por cualquier cosa es como el médico en la institución esta semana tuve que ir a visitarlo porque yo no sabía si tenía una sensación de una espina en la garganta o si me la había tragado y ahí se había quedado pegada hasta que el doctor me dice tranquilo si usted estuviera la espina ahí estuviera llorando sufriendo botando sangre etcétera y ya lo revise para adentro y no tiene nada lo que tiene la sensación si tiene roto significa que la espina si se la trago pero le rompió la garganta ok eso se lo preguntamos a un médico cualquiera cuando nosotros le vamos a preguntar a un abogado tengamos claro que no todos los que estamos aquí sabemos de todo si a mí me dicen llévenme un proceso penal de violación seguramente le meten el doble la pena que le tendría que meter porque no sé de eso pero si me van a preguntar de derecho laboral o de derecho administrativo probablemente sí o de derecho tributario bueno nos especializamos pero probablemente otro que es el amigo el amigo el amigo y además es el primo del primo del tío le va a decir no ese chaval lo está poniendo mal es mal le está cobrando feo más yo conozco otro que le cobra más barato y ese que le va a cobrar más barato lo va a meter en una bronca y es un tema que tenemos que analizar nosotros los abogados si es un esquema de denuncias si tenemos que denunciar a aquel que está haciendo actividades leales lo tenemos que hacer para ver si vamos haciendo algo con esta profesión aquí que tengo a un compañero colega que está vinculado al colegio médico sabe que los médicos no son así y porque nosotros sí en la entrevista del paciente al psicólogo vamos cuando usted y su cliente se van a sentar a hablar téngalo por seguro que usted tiene que seguir investigando sobre los hechos porque el cliente no le va a decir toda la verdad y entonces el abogado tiene que convertirse también en un investigador del tema en mis discursos si algo que a mí me encanta lo sabe mi esposa lo saben mis hijas es enseñar dar clases o sea es mi pasión básicamente porque de alguna manera encuentra una beta que es pertinente y donde uno se siente bien se siente cómodo bueno pero cuando yo doy clases me acuerdo de algunos de mis docentes universitarios puña una nerveza era cualquier carajada a la par de escuchar a un docente en una clase oiga cuando yo salí de la universidad dije nunca en mi vida voy a ser administrativista y ahora me encanta enseñar derecho administrativo y por qué lo dije porque tuve profesores que eran excelentes abogados excelentes doctrinarios pero no sabían transmitir tenemos que saber transmitir saber transmitir a la familia saber transmitir a los hijos saber transmitir a mis estudiantes saber transmitir a mis subordinados a veces una mala orden mal emitida provoca un serio problema y entonces también la retórica nos va a servir para el día a día o sea esto que ustedes pueden hacer el próximo semestre que de verdad se los recomiendo porque cuando lo hice me di cuenta que no sabía absolutamente nada de litigio y sigo sin saber nada esto ha provocado que mejore en mis clases ha provocado que mejore en algunos conceptos a pesar de que todavía a veces mi esposa me dice esto no lo estamos comunicando bien pero nos pasa pero eso a no comunicarse ya genera un paso más adelante bueno esto va a provocar mejores relaciones con la gente que está a su alrededor saber comunicar y saber comunicar no necesariamente es comunicar bonito es comunicar para que la otra persona me entienda y lo primero que tengo que hacer es eso ese elemento que me haga entender en toda actividad humana entonces estamos con un tema de el uso de la retórica con este aparato yo siempre tengo problemas vamos a ver alguien que quiera ganarse el primer café vean esto es el mejor café de Costa Rica desarrollado en las mejores como se llama haciendas de naranjo por un señor que me dijo ayúdeme con el café al final el café de naranjo es el que se vende más caro en el exterior todavía se vende más caro ahorita que el café de Tarazú o sea si ustedes ven las subastas de los últimos meses el café de naranjo es el que se está vendiendo mejor entonces ya vendí el café venga alguien y me lee eso en voz alta como que si se lo estuviera diciendo como que se lo estuviera diciendo vos levantaste la mano primero entonces vení si vos eso no tomo café pero estoy seguro que hay en la casa toma como que si se lo estuviera diciendo a un abogado perdón a un juez si primero cuál es tu nombre Julián Rubí Julián de dónde venís si estuviera en un programa yo con todo respeto señora jueza mi representado gana dos mil dólares ni un centavo más y si bien es cierto que es administrador de cinco sociedades mercantiles en su declaración de renta no figura incremento alguno en su patrimonio por tal concepto muchas gracias un aplauso ya consuelo pararse aquí estoy seguro que está esperando algo vamos a ver y aquí los que han trabajado en comunicación se dice y esto es tema de cuestionamiento pero va muy cerca del tema real se dice que de lo que comunicamos solo el cinco por ciento son palabras el cuarenta y cinco por ciento restante para llegar al cincuenta por ciento son gestos y el cincuenta por ciento restante es la forma en como decimos esas palabras vamos a ver entonces cómo le decimos al juez bueno muy sencillo igual como que si quisiéramos que mi esposa o mis hijas se entendieran lo que quiero tratar de transmitirles con todo respeto señora jueza mi representado gana dos mil dólares ni un centavo más y si bien es cierto que es administrador de cinco sociedades mercantiles en su declaración de renta no figura incremento alguno en su patrimonio por tal concepto ritmo volumen dicción dicción los que son actores que yo sé que aquí hay algunos saben que los ponía mucho a ponerse un lápiz en la boca viera cómo nos ponían a nosotros a hacer eso y para qué para tratar de mejorar la forma en que digo mis palabras a mí siempre me molestan porque dicen que yo lo que peor pronuncio es la R ya me di cuenta que mi hija mayor de 23 años ingeniera tiene el mismo problema mío y entonces ahora la vacilo yo porque me vacilo durante mucho tiempo cada uno tiene algunas vocales o algunas consonantes que son que les dificultan el hablar y entonces va utilizando estos pequeños elementos nos ayuda pero aquí lo importante es cómo le digo esto a un juez y cuál es la razón por la cual le estoy diciendo eso será que estamos ante un problema de pensión alimentaria y nos quieren cobrar le quieren cobrar a mi cliente más plata por ejemplo o sea qué significa me tengo que meter en el tema del cliente me tengo que meter como que si yo fuera el cliente porque el cliente quiere que yo logre lo mejor para él a veces ni siquiera es ganar a veces ni siquiera es lo mejor a veces lo que quiere es que llegue a la mejor solución posible en el proceso hay que creérselo nos decían mucho en comunicación el que no está apasionado con lo que dice lleva a la de perder entonces siempre siempre dejo por algún lado votado esto discúlpeme con eso porque voy a mejor andarlo en la mano quiero que vean este video ¿cuántas veces ha cometido usted suicidio? ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? 15 de julio ¿de qué año? todos los años esa enfermedad la miastenia gravis ¿afecta su memoria? sí ¿y cómo le afecta la memoria? se me olvidan las cosas ¡ah! se le olvidan ¿puede darnos un ejemplo de algo que se le haya olvidado? no me acuerdo ¿qué es lo primero que dijo su marido esa mañana? me dijo ¿dónde estoy María? ¿y por qué eso la enfadó tanto? porque mi nombre es Celia ¿y qué edad tiene su hijo? 35 38 años no me acuerdo ¿cuánto tiempo hace que vive con usted? desde hace ya 45 años sobre esta foto suya ¿estaba usted presente cuando fue tomada? señoría el abogado me está tomando el pelo su hijo más joven el de 20 años ¿qué edad tiene? 20 lo mismo que su coeficiente intelectual y bien doctor no es cierto que cuando una persona muere durante el sueño no se entera de ello hasta la mañana siguiente ¿de verdad que usted pasó su examen de abogado? ella tenía tres hijos ¿cierto? cierto ¿cuántos niños? ninguno ¿y cuántas niñas? señoría creo que necesito un abogado diferente puedo cambiar urgentemente de abogado señor Marcos ¿por qué se acabó su primer matrimonio? por la muerte del cónyuge sí pero ¿por la muerte de cuál de los dos? a ver tómese un poquito de tiempo para pensar podría describir al sospechoso era de estatura mediana y llevaba barba y era hombre o mujer pues a menos que el circo estuviese en la ciudad yo creo que era hombre doctor ¿cuántas autopsias ha realizado usted en personas fallecidas? todas las autopsias que he hecho han sido en personas fallecidas las que hago en los vivos no se dejan aquí en el tribunal por cada pregunta que yo le haga la respuesta debe de ser oral ¿en qué empresa trabaja usted? oral pero usted estuvo allí hasta que se marchó ¿no es cierto? creo a lo mejor cuando me marché se quedó mi sombra doctor ¿a qué hora comenzó a examinar el cuerpo de la víctima la autopsia comenzó a las ocho y media y a esa hora el señor García ya estaba muerto? no estaba sentado en la camilla preguntándose por qué le estaba haciendo la autopsia ¿le dispararon en el follón? no me dispararon entre el follón y el ombligo ¿está usted en el momento en el momento de la colisión? en el momento de la colisión adivínelo usted ¿fue usted o su hermano quien murió en la guerra? señoría fui yo pero mi hermano me hizo el favor de reemplazarme doctor antes de realizar la autopsia ¿comprobó usted el pulso de la víctima? no ¿comprobó su presión arterial? no ¿comprobó su respiración? no ¿entonces es posible que la víctima estuviera aún viva antes de realizar la autopsia? no ¿y cómo puede estar tan seguro de ella? pues porque el cerebro de la víctima estaba en un recipiente sobre la mesa pero podría estar viva sí es posible que estuviese viva y estudiando derecho en la misma facultad donde usted se graduó muy buenos actores vamos o sea no nos pasa a nosotros que a veces pasamos preguntas que después nos damos cuenta nosotros mismos que estupidez de preguntar aquí sí entonces entonces este importante ¿cómo vamos a entender la diferencia entre una pregunta bien hecha? por ejemplo voy a tener que utilizar aquí a mi mamá esposa ¿usted se llama Ana? sí señor ¿usted es esposa del que está dando ahorita la conferencia? sí señor ¿usted vive en Alajuela? sí señor ¿vive en San Rafael de Alajuela? sí señor ¿usted además de que vive en San Rafael de Alajuela tiene y todos los días pasea a una perrita? sí señor ¿esa perrita se llama Ginger? sí señor gracias ¿son preguntas sugestivas? vean que interesante escuchen a Carlos Picado más tarde según puede ser que las preguntas sean asertivas o sugestivas tomando como referencia el tipo de testigo o el tipo de persona que tengo en ese momento en la sala de audiencia si ella es mi testigo ¿quién está trayendo la información? yo al estar la trayendo yo las preguntas son sugestivas ¿por qué? porque mejor me siento yo a auto interrogarme pero si es testigo de la otra parte ya no son sugestivas son preguntas asertivas ¿por qué? porque yo no le estoy trayendo la información la información se la estoy tratando de remitir para que me diga si sí o si no es cierto lo que le estoy diciendo porque desconozco sobre esa información tenemos y yo sé que aquí hay jueces de la república tenemos el problema que a veces cuando hacemos este tipo de preguntas en un contrainterrogatorio me dicen separa la pregunta porque la pregunta es sugestiva disculpe señor juez es asertiva y tengo que decirle que hay una diferencia clara entre la pregunta sugestiva y la pregunta asertiva las preguntas asertivas son válidas en un contrainterrogatorio cuando yo hago un examen directo como dicen en derecho penal y hago un interrogatorio directo a una persona esas preguntas son sugestivas pero si las preguntas es diferente disculpa Ana que lo tenga que hacer con vos pues así es ¿cuál es su nombre? Ana Carlos ¿dónde vive usted? en Alajuela ¿usted tiene animales como mascotas? sí señor ¿cómo se llama? Ginger ¿y qué es? una French ok entonces la información la está trayendo ella es la base válida en un interrogatorio y en el tema de la oralidad entendamos que no es lo mismo de la verbalidad y otra cosa importante que sea sostenido en los procesos orales las partes son las que llevan las pruebas el juez el juez nada más analiza todo ese elenco probatorio que presento y excepcionalmente es que debería preguntar y disculpen que se los diga señores jueces de verdad con el cariño que les tengo porque sé lo que es ser juez lo que significa eso dejemos que las partes sean las que lleven la teoría del caso y el proceso no le vayamos llevando a las partes y no le estamos llevando al abogado que no se ha preparado bien a que le vayamos enderezando el proceso por un tema nada más de verdad real porque eso de alguna manera lo que está provocando es que la profesión no sirva si los abogados que nos intentamos preparar para un juicio nos preparamos y nos damos cuenta que lo que le están haciendo es la teoría del caso al otro de verdad que eso de alguna manera es un tema de análisis se los digo de verdad con todo cariño y respeto yo no voy a ser juez probablemente nunca en mi vida porque me gusta enfrentarme al otro me gusta litigar pero a algunos les gusta ser juez y entiendan que lo que van a hacer es resolver con base en las verdades de las partes ok que es esta nueva misión que se da a partir de la oratoria procesal y la oraridad procesal bueno tengo que aprender desde la oratoria ya hemos visto un poco de ese tema de la probática hemos hablado de Muñoz Zabaté que Muñoz Zabaté diga si usted no haga una pregunta si no sabe cuál es la respuesta por ejemplo programación neurolingüística para qué me sirve vean la programación neurolingüística no fue traída por psicólogos fueron matemáticos y fue un chavalo en California que se le ocurrió analizar porque algunas clases universitarias estaban llenas y otras estaban vacías si era la misma materia y a veces era un mejor horario una el aula que estaba vacía con relación al horario de otra que estaba llena porque en una sí porque en otra no y empiezan a analizar rasgos siempre diré y lo digo y siempre se lo he dicho a él que mi mejor docente universitario fue Francisco Antonio Pacheco porque sinceramente nos sumergía en la enseñanza y entonces de Francisco Antonio Pacheco yo aprendí el cómo impartir una clase y cómo hablar y entonces me di cuenta que algunos psicólogos neurolingüistas que hablan del storytelling tienen la razón que es esto el storytelling cuántas ilustraciones históricas he dado desde que empecé esta pequeña charla hasta hoy cualquier cantidad eso nos lleva a entender digamos mejor los conceptos saben mis alumnos algunos que están aquí de la universidad saben mis alumnos que mi clase está compuesta de puras situaciones prácticas porque con eso se entienden mejor los conceptos bueno igual cuando le estoy hablando a los jueces entenderle a través de esquemas de historias o lo que se llama la técnica de storytelling así la han llamado hay libros interesantes vayan a la librería internacional y busquen el esquema del storytelling y como prepararse en esa área pero cuando ustedes escuchan el discurso y lo ven de Martin Luther King allá en el Capitolio ante dos millones de personas que se llamó históricamente uno de los mejores diez discursos del siglo XX y se llamó yo tengo un sueño entonces ve a Martin Luther King en catorce minutos utilizar sesenta y cuatro metáforas para explicar por ejemplo la diferencia entre motivo y motivación a mis alumnos se me ocurrió utilizar una metáfora y entonces aquí que tengo un especialista sabe sobre el tema le digo ¿qué pasa si yo tengo arroz en otro lado pollo y aquí vegetales ¿qué hago con eso? entonces me agarro ahí levanta la mano y seguro arroz con pollo ah el problema es que cuando agarramos esos vegetales ese arroz y ese pollo y terminamos haciendo cantonés entonces tenemos un problema con la motivación ah entonces ¿dónde está? ahí están los elementos los elementos es el motivo agarro esos elementos de derecho de hecho y de alguna manera el esquema probatorio lo sumerjo en una mezcla analítica y esa mezcla analítica se llama motivación del acto y cuando hago la motivación del acto entonces cualquiera me va a entender por qué razón resolví de esa manera utilicé la metáfora ¿cuánto? señores jueces el antes y el después dije una vez 2014 para atrás 2014 para adelante el año 2014 es emblemático por la aparición de un instrumento documental utilizo esquemas de ese tipo y entonces sumerjo a la gente para que me escuche o cuando le digo al juez que algo le tengo que poner atención o le tiene que poner atención señor juez le voy a presentar esta defensa previa basado en una sentencia que usted mismo dictó el año pasado y cuando le digo eso ¿qué me va a hacer el juez? ah con el español de San Rafael a la puta fui yo entonces voy a ponerle atención estos elementos importantes cuando estoy hablando los elevo para que el juez entonces me ponga atención en esa última parte en lo que quiero que me ponga atención porque no me va a poner atención en todo bueno ¿a dónde hago el énfasis? ¿a dónde hago el énfasis? ¿cómo aprendo a hacerlo? eso programación neurolingüística lenguaje corporal oiga puedo traer aquí gente que estos lo maneja increíblemente el tema del lenguaje corporal los actores lo manejan increíblemente o sea qué mejor persona y aquí en estos cursos cuando hablemos del lenguaje del cuerpo es una psicóloga forense que además es actriz de teatro y directora de teatro enseñando a usted cómo mover el cuerpo y desarrollar gesticulación corporal cuando se está hablando ¿por qué? porque eso ayuda en la persuasión psicología forense tendremos psicólogos en esa área no es lo mismo psicólogo clínico que un psicólogo forense técnicas de interrogatorio por cierto materia que va a dar mi estimado amigo Carlos que a la par mía ahora me puse a contar cuántos libros había escrito Carlos y le digo ¿vos dormís? porque sinceramente yo no sé este año he escrito como como ocho ya bueno ¿qué hago para interrogar mejor? y él como juez ¿cómo le dice a la gente que de alguna manera o no estructural el esquema del interrogatorio? que terrible van a ser las siete ya casi tengo que terminar oiga y no llevo ni siquiera la décima parte de la charla el gran problema que tenemos nosotros básicamente cuando estamos en este asunto es el gran problema que yo viví en mi etapa de mi etapa de colegio me daba pánico hablar bueno esto es un tema importante en el tema de litigación oral tengo que de alguna manera vencer ese pánico una vez una estudiante que estaba en esta preparación de litigio oral me dijo algo que sinceramente me hizo no sentirme bien y fue así los puse cada uno de ellos a contar una historia congojante de sufrimiento con relación a los demás compañeros para ver qué tal contaban de tal manera que nos llegara y nos impactara a los demás y ella llega y cuenta en esa clase que este el peor día de su vida fue cuando le tocó por primera vez en una clase de hecho dar una conferencia porque apenas empezó con las primeras frases que daba todos los compañeros empezaron a reír de forma burlesca y la burla se dio en casi toda la conferencia hasta el momento que ella terminó llorando por esa presentación le digo y por qué la gente se puso a llorar básicamente porque yo tenía una forma de hablar diferente y digo cuál yo soy nicaragüense y utilicé como venía de Nicaragua a estudiar este país la primera vez que hablé en este país todo el mundo se volvió de mí de la forma en que hablaba y le digo hasta lo que has hablado no te he escuchado ninguna ningún elemento que me pruebe que vos hablas como nicaragüense es que ese fue el problema tuve que aprender a hablar como tica para saber que la demás gente me iba a aceptar tal y como era a la puña entonces después de eso yo le tenía miedo hablar y tuve que prepararme dijo ella para volver a hablar en público y ahora es una gran litigante que tuvo que generar un problema de adversidad con relación a esto vamos todos tenemos nuestra historia y en parte de nuestra historia genera algunos miedos uno de los miedos que se da es este de hablar vea lo que nos dice esta española horror mañana tengo que hacer una presentación me tiemblan las manos me quedo en blanco me duele el estómago me duele me duele me duele me duele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye-bye. Les reitero ahí, Natalia Gómez del Pozuelo.com. Si ustedes entran a esa página, ustedes pueden descargar el libro, porque el libro es gratuito y ayuda con el tema del miedo. Además, le va a pedir una información y entonces le va a pedir un correo electrónico. Entonces, todas las semanas le llega un correo electrónico de técnicas, de tips para ayudarle a hablar en público. Y entonces, les doy ese elemento ahí para que vayan accesando a esto. Y el libro sí, el libro ustedes lo bajan, es un libro gratuito. Hay mucho video con relación a ella también. Ella en YouTube puede encontrar mucho video de elementos que se dan. El otro elemento es importante. Un buen orador se prepara. Primero, saber que es el juez, saber que es la jueza. Información y conocimiento del tema. Vean, nos decía Julio García, si hay algo que el público no te perdona y un juez tampoco, es que no tengas idea y se dé cuenta el juez o el público que no sabe del tema. Porque en ese momento te destrozas, pero lo peor es que si vos no sabes del tema, y si usted no sabe del tema, el mismo cliente en la sala de juicio se da cuenta que usted no sabe de lo que está hablando. Recuerdo muy bien, un juicio en el que estamos presentes, en donde una abogada contrata a otra abogada porque ella sabe que no sabe de derecho administrativo. Lo que no se dio cuenta es que tampoco la abogada que contrató lo sabía. Con elementos que uno sabe como abogado administrativista que no haría. Uno, yo no demando a una junta directiva de institución autónoma, cada uno por su nombre, porque si pierdo sé que a los siete les voy a tener que pagar costas. Y al final, ¿quién me va a pagar si es un tema de daños y perjuicios? El Estado, y si el Estado me paga, pues después veo yo Estado, ¿a quién le cobro por ese daño? Pero mientras tanto, yo en la demanda, demando al Estado. ¿Qué me importa el tema de los demás? Además, por un tema de estrategia procesal, que es importante cuando estamos hablando de oralidad. Es más complicado enfrentarse a siete que enfrentarse a uno. Y más, si yo soy el actor, porque yo siempre actúo de primero. Entonces, siempre los que son demandados, ya saben lo que el actor dijo. Y eso en la sala de juicio se hace así. Entonces, en este caso, esta señora se le ocurrió decirle a su clienta que había, por las normas del Código Procesal Contestoso Administrativo, había que demandar en su carácter personal a todos los miembros de la junta directiva. Pierden el juicio, haciendo algo que también hay que analizarlo muy bien. Y es que cuando tengo que estimar, porque hay daños, en cuanto lo voy a estimar, porque debe ser de alguna manera razonable. ¿Por qué? Porque si me voy muy arriba y pierdo, entonces también las costas van a ser muy altas. Y en este caso, terminó siendo condenada esta señora por haber perdido el juicio alrededor de 50 millones de colones en costas. Por haber presentado una demanda muy alta en cuanto a la estimación del daño. Vamos a ver. Usted sabe, y téngalo claro, que un juez, según las circunstancias, el daño no lo va a calcular muy alto. Y es un tema de razonabilidad. Tuvo que vender la señora una finca para poder pagar las costas del proceso. Pero yo me acuerdo muy bien, en esa sala de juicio, lo que le dijo esa abogada a la otra colega. Cuidado, se le ocurre mandarme una factura. Es todo un tema de pleitos entre ellas dos, pero ¿qué fue? Un tema de enojo, al saber de qué, no conocía el tema. Vamos a ver, tengamos cuidado que aunque nos falta plata, en un mes llegue alguien, y entonces le empiece a hablar de derechos espaciales. Y le digo, ah sí, yo Franklin Chan conozco bastante. Y al final tengo un problema serio del proceso después. Más, ahora en el tema laboral. En el tema laboral hay que tener cuidado cómo demando, dónde demando, porque ya la sala primera dijo, tema de empleo público sigue siendo un tema contencioso. Todos esperábamos eso en algún momento. Bueno, entonces, no puedo ir a la vía laboral porque voy a atrasar el proceso. Y en el tema de tutela de fueros, se les ocurrió en algún momento meter procesos de acoso laboral y acoso sexual, y ahora ya se ha establecido claramente que el acoso laboral y acoso sexual, aunque son temas de discriminación, se resuelven en ordinarios. Bueno, vean, eso tengo que irlo sabiendo. ¿Cómo lo voy sabiendo? Bueno, primero, interesantísimo, ¿verdad? Que me agrada, de verdad que me siento contento, no por mí, sino por el hecho de saber que el Colegio Gauss logró traer a una cantidad de público de este tamaño hoy. ¿Por qué me hace interesante? Sencillo, por una sencilla razón. Porque hay intención de la gente de conocer. Y entonces, aquello que decía Cotur, como que lo empezamos a implementar. Porque cuando menos estudiamos, no volveremos de verdad menos abogados. Y estamos en una era donde ya los cambios son todavía más acelerados. ¿Por qué? Código Procesal Contencioso, que hace 10 años se dio. Pero apareció la Reforma Procesal Laboral el año pasado. Pero ahora, en octubre, aparece el Código Procesal Civil. Y está cercano que se apruebe también y entre en vigencia en algún momento el Código Procesal de Familia. Y terminaremos con un tema agrario también. Entonces, tenemos que seguirnos preparando en estas circunstancias, en este tema. No nos queda de otra. Sabiendo que al esquema a la par, tenemos que conocer. Y eso, Julio García nos lo decía mucho a nosotros. Si hay algo que el público no te perdona, los estudiantes no te perdonan, y los jueces tampoco te perdonan, pero tampoco los clientes, es que vos no sepas del tema. Y rápidamente, uno se da cuenta cuando alguien no sabe del tema. Vamos, si a mí me ponen a hablar de mala praxis médica, mejor le digo, yo me siento, venimos aquí a hablar de mala praxis médica. ¿Por qué? Porque lo vive todos los días. Por eso me llama la atención ciertas universidades, que voy a hacer la crítica aquí, que sale un chavalo de la universidad y ya lo tienen de docente. Y la experiencia, si lo más importante en la docencia tiene que ver con lo que vivo todos los días con relación a esa materia. Porque no es lo mismo decir un artículo que decir cómo ese artículo se ha aplicado. En la realidad, tema importante, de importancia que tiene que ver. La lectura, tengo que leer, nos decía un docente, desde el Código Da Vinci hasta el Código Civil, tenemos que leer de todo. Nos ayuda en el acervo y nos ayuda también en las concepciones de ilustraciones que podemos dar. Una persona que mucho escucho y que siempre trata de dar una ilustración a lo que habla es Oscar Arias. Oscar Arias es una persona que lee mucho. Entonces, constantemente uno lo ve en ello. Algunos otros políticos o algunas otras personas de ciertas actividades, uno lo ve constantemente hablando del tema y haciendo ilustraciones, capacitándose. Quien no sigue estudiando es cada vez menos profesional, como se los decía. La vestimenta. Si hay algo raro, una vez me presenté un video a un grupo de estudiantes y le digo, ¿qué es lo primero que usted vio en este juicio? Puña, este abogado, o una o dos. O no sabía dónde estaba sentado, o está, de alguna manera, perdiendo el respeto a el tribunal. Pero no solo eso con relación a vestimenta. Yo me acuerdo muy bien estando en una sala de audiencias donde el chaval decía Ustedes son los testigos. Ya saben lo que tienen que decir. Oiga, pararon el juicio. O el hombre no sabía hablar. No podía hablar. Oiga, y yo no voy a criticarlo. Es que si tiene una enfermedad, tiene que atacar la enfermedad. Ya vi que en Estados Unidos se están probando ciertas drogas para el alcoholismo. Manejo de estrategias. Storytelling y metáfora. Utilicemos ambas. Vamos a practicar cómo hacerlas. Aquí solo puedo hablar porque el público es muy grande. Pero constantemente les voy a poner cosas como la siguiente. Para que ustedes, como público, se ganen otro café. Primero, rápidamente, vamos a hacer esto de storytelling. Ya casi terminamos. Nada. Si no, no hay problema. Seguimos. No se preocupe. Si no sale bien. No sale, ok. Ok. Alguien que rápidamente me venga aquí, lo piense y me narre algo que hoy vivió y que lo podrá expresar en una metáfora. Solo uno. La primera me la metaron la mano un montón. Piensen. Una metáfora y digan algo que hoy vivieron y lo puedan hablar o transmitir con una metáfora. No hay problema. ¿Sabe? Un momento. Bueno, hoy les voy a narrar exactamente lo que viví en la mañana que fue exactamente como un torbellino. Llegué a mi oficina y estaban como 15 agentes de la OIJ golpeando a un colega y se metieron a la oficina y le sacaron las dos computadoras, los CPU, le sacaron su protocolo, le revisaron toda su documentación y duraron absolutamente toda la mañana. Todos los otros colegas cerraron sus oficinas y se fueron y yo me quedé ahí y le pregunté a la jueza que estaba ahí que si mi colega estaba en ejercicio de sus derechos en razón de que yo me podía prestar para servirle defensa. Y me dijeron que no porque él había solicitado un defensor público y entonces le dije que dónde estaba el defensor público y me dijeron, bueno, no ha venido y quiero contarles que nunca llegó y después se lo llevaron detenido. Pero lo que se vivió fue exactamente como un cataclismo. Eso fue porque fue impactante. Muchas gracias. ¿Un torbellino o un cataclismo? Alguien que me narra una historia vivida por usted, o sea, narra una historia y que esta va a ser un premio para dos. El que narra la historia se va a ganar el premio del café y el que me diga qué valor quiso decir con esa historia se gana el otro premio. Hay uno por aquí, va a contar la historia. Esa historia tiene que ser vinculada a un valor. No, yo la voy a contar vinculada a mí. A un varón va a ser muy difícil que la... A mí, a mí. Y es que... Es la historia que yo viví y que tuve grandes problemas para la práctica de hablar así en público. Creo que puede servir y viene con el tema. Estaba yo estudiando segundo grado de escuela y en ese tiempo mi memoria era... Me doy el lugar de decir excelente. Me prendía de memoria cualquier libro. Yo soy salvadoreño y... Allá para las semanas cívicas le llaman de la independencia. Hay una poesía que se llama La Oración a la Bandera la cual dice Dios te salve, patria sagrada entonces le hemos nacido amados del aire que respiramos y ahí se va. Como yo era bueno para memorizar me dijeron que la recitara el día que le tocaba. ¿Y van a quedar lo que sucedió? Se me olvidó. Se me olvidó. No la pude recitar. Y ese fue un trauma que yo tuve porque todos los alumnos de la escuela de los 350 se burlaron de mí. Y fue un trauma que yo tuve que era muy difícil para mí hablar en público. No pude... No podía. Hasta que con mucho esfuerzo logré en un momento determinado tomar unos cursillos por ahí de locución y lograr trabajar en radio. Pero muy difícil para mí. Entonces es una situación que yo viví y que ahora en el ejercicio de esta profesión le quiero sacar mucho provecho a través del ejercicio y la práctica constantemente que yo realizo y generalmente lo hago frente a un espejo que me daba mucho miedo también verme a mí mismo que yo no lo podía hacer ahora lo hago frente a un espejo y tengo un espejo así grande en mi casa. Me encierro yo solo en el cuarto para que no me vean porque todavía me da pena hacerlo. Esa es la historia de mi vida en cuanto a hablar en público que es lo que nos toca hacer a nosotros cuando tenemos público enfrente y hablar ante un juez como el que tenemos aquí. Gracias. Y lo que más me interesa es ver el café. ¿Alguien puede inferir un valor ahí? ¿Alguien puede estar en el curso de la perseverancia porque él no se quedó quieto y trató de enfrentar sus miedos? Muy bien. Muchas gracias. Ahí está. No creen que está de pie ahí porque... Muchas gracias. Un aplauso también. Si van a estar en un curso de este tipo así va a ser. La gente tiene que estar adelante va a aprender a hablar se tiene que desenvolver le vamos a decir tienes que mejorar en esto o sea algo que lo primero que uno le pasa es que cuando uno se graba y se escucha por sí solo lo que vos más horrible le tengo. Ya lo primero que vamos a hablar la primera clase es de autoestima. Porque es lo primero que tenemos en tu cara de verdad. Yo presento siempre un video de inicio de autoestima que le hacen la misma pregunta a adultos y a niños. La pregunta es ¿qué cambiaría usted de su cuerpo? Y entonces los adultos dicen mis orejas porque en la escuela me decían dumbo mis piecitos porque están decían unas chuecos y están así doblados otro decía me decían jupón entonces era la cabeza la que quiero cambiar ya los niños les preguntaban lo mismo los niños decían yo quiero tener pies de chita para correr más rápido yo quiero tener las alas de un ave para poder volar entonces uno entiende ahí que la sociedad y la cultura lo ha ido a uno más bien considerando una persona que tiene situaciones negativas y entonces empieza a decir algo tengo que quitarme porque esto me causa más bien un tema de una situación de psicosomática a veces de depresión y los niños dicen yo quiero algo más porque quiero ser mejor vean como cambia en cuestión de grupos y eso es un tema básicamente de amor propio o sea cuánto yo me quiero eso se llama básicamente hasta en la biblia usted lo lee que se llama amor a sí mismo antes de amar a las personas y que los psicólogos le han llamado a eso autoestima lo primero con lo que empezamos ¿por qué? porque si viera que cuando uno ve las historias que la gente vive y por las cuales tiene miedo hablar mucho tiene que ver con esquemas de autoestima y entonces es donde empiezo a mejorar les dije eso 5% palabras 45% cuerpo 50% tono de voz ¿quién dice que te lo voy a ver? pasa algo interesante nos decía el docente ¿con qué parte del cuerpo habla uno primero? todo el mundo decía con la cabeza con la mirada etcétera decía no uno habla primero con los pies sí y esto es un tema para que lo vivan con relación a cuando al jefe le van a pedir a usted le van a pedir al jefe un aumento de salario si me vas a pedir un aumento de salario y yo estoy aquí y me estás hablando el jefe no te va a contestar o te va a dar evasivas porque los pies te están diciendo que está en otra cosa más importante que ello porque es importante establecerlo aquí muy sencillo porque tengo que ver hasta cómo está sentado el testigo pues probablemente un testigo que esté sentado de una manera que los pies vayan a dar a la puerta lo que está tratando es de salir corriendo de ahí no me va a contestar por ejemplo por eso nos enseñan a nosotros a hacer preguntas de razonamiento y preguntas de recuerdo para saber cuándo me está creando la respuesta entonces cuando me está creando la respuesta probablemente me esté mintiendo a la par de esto cosas como la siguiente vean que interesante si vos me das la mano esta gesticulación de la mano de alguna manera demuestra el poder de alguien en este caso de quien está demostrando el poder de él porque me está casi haciendo como un sumiso hay un video interesantísimo donde el líder de la de este estado palestino estaba hablando con el presidente del gobierno israelí y entonces iban a entrar a una reunión con el presidente de Estados Unidos pero eso no lo tomó la cámara lo tomó una cámara escondida que cuando iban a entrar a donde iban a reunirse los dos se pegaban en la puerta y nadie quería entrar de primero y se pegaban para ver quien entraba de primero porque el que entra de primero genera un esquema de sumisión con quien le entra al final usted va al presidente de los Estados Unidos y vea lo siempre cuando llega a cualquier país del mundo lo que hace el presidente de Estados Unidos es esto siempre porque de alguna manera en una negociación que pasa eso lo que usted está diciendo es yo voy a llevar el control y esto son lenguajes corporales que llegan al subconsciente entonces hay que entender este tipo de circunstancias que estoy haciendo con que si yo quiero que yo quiero demostrar mayor poder ante ustedes probablemente haga que me vean la mano o de alguna manera un esquema de sumisión tema de amistad yo le doy la mano y si hago esto estamos hablando de que estamos en un nivel casi de igualdad eso es el tema de circulación lenguaje de cuerpo hay un video búsquenlo de la National Geographic de hora 30 minutos que habla de lenguaje corporal y eso está en YouTube ahí lo pueden encontrar te agradezco llévate el café cierro con lo siguiente porque hay mucho tema cierro con lo siguiente para que yo recibiera el título en tema de oralidad procesal a cada uno de nosotros en la universidad nos dieron un papel y nos decían que teníamos que hablar delante del público y teníamos que lograr un alto nivel de persuasión para obtener la mejor nota y a mí me tocó hablar y tenía que hacerlo en cinco minutos y el papel decía lo que tenía que hablar es ¿cuál fue tu hombre héroe? y yo me tuve que poner a pensar en cinco minutos de quién hablaba pero algo importante no tenía que decirle al público o al grupo o al grupo de compañeros de quién estaba hablando pero el grupo de compañeros tenía que saber de quién estaba hablando si lo lograba entonces iba bien en el tema de persuasión y eso que le pido a Dios ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? entonces ya se me ocurrió y dije esta historia me recuerdo de vos cuando nos dejabas en el tren para visitar abuelita a San José que eran las tres de la mañana y no había problema ahí ibas con todos nosotros y nos dejabas en la estación del tren era interesante saber de que había días que nosotros teníamos que comer pero algo aparecía y siempre comíamos sabíamos que no había plata en la casa pero siempre comíamos me llama la atención que cuando hablábamos el tema tuyo era yo quiero que ojalá alguna vez en tu vida pueda decir de alguno de los tres este es mi hijo que ya es un profesional me acuerdo la cara de alegría cuando a tus compañeros de trabajo me presentaste como este es mi hijo y esta persona es abogado sabes que 14 años después todavía recuerdo aquel momento porque pasó que semanas después de ello nos dijimos una noche te veo mañana y al día siguiente lo tuve que ver en una tumba porque esa noche habías fallecido pero era mi hijo muchas gracias gracias